Hoy estoy comiendo con 2 euros, es decir, con 2.60 dólares. Entonces, esta hamburguesa la compré aquí en McDonald's, tiene eso dentro. Tiene pollo, pollo, tiene cachú y eso es todo. Estos también son dos, pues dos por eso. Y esto fue lo que pagué. Aquí puedo observar, un 80 euros, pero sería por todo, pues dos euros chicos, dos euros. Si quiero comerme una Coca-Cola o tomar algo, pues la puedo comprar afuera para no tener que gastarme casi dos euros en una Coca-Cola aquí. Estamos aquí en Vivao España, aquí en este lugar, que precioso. Más o menos. Vamos a mostrar más o menos la calle para que veáis más o menos. Este es el lugar donde estamos ahora. Es un lugar precioso. Lo que os guste. Y esta es la mesa. Etcétera. Aquí os mostrar un poquito la calle para que veáis más o menos. Etcétera. Estamos ahora aquí en Bilbao España. Es el lugar, la parte mucho más, es la parte más cara de aquí, de toda España, según mi conocimiento. Según lo que sea. Observar más o menos, etcétera. Bueno chicos, ya sabéis que es importante que si vais al lugar, pues papel y cartón a un lugar y orgánico a otro lugar. Es decir, no olvidaros cuidar el medio ambiente porque al final de todo, si nosotros no nos protegemos del medio ambiente, o sea, no protegemos del medio ambiente, pues puede que pronto todos terminemos muertos. Chao chicos, feliz tarde y no olvidaros suscribiros a este canal. Chao.